Roberto, feliz Día de la Patria para todos. Bueno, feliz Día Rocky, feliz Día para toda la ciudadanía. Así que, en un acto muy conmemorativo del Día de la Patria y muy lindo por cómo se dio todo, ¿no? Colma un poco las expectativas en cuanto a la cantidad de gente en un acto, el único acto donde se aglomera a tantos vecinos en la plaza. Sí, porque bueno, es el acto quizás que aglomera a más vecinos por ser el 25 de mayo. Todos llevamos en nuestro corazón esa gesta patria, la participación de todos los colegios. Entonces, es muy lindo porque participa toda la familia y es el acto más importante que tenemos hoy en el pueblo, ¿no? En la ciudad. Roberto, tengo que llevarte, bueno, un poco a lo que han sido los discursos en el día de hoy, en un hecho tan emotivo, creo que desde lo que fue la bendición, palabras alusivas y también lo que dijo el Intendente, ¿no? Es decir, un discurso quizás no atípico, digamos, pero no costumbre de él, ¿no? Hablar un poco hoy de la gestión que realiza en un acto al 25. Sí, bueno, reafirmando al Intendente que está, que es quien conduce los destinos y los caminos de hoy de la ciudad de Vicuña Maquena. Y, bueno, eso muestra y muestra todo el equipo junto, unido, con el Intendente para trabajar en pos de la ciudadanía para mejorar cada día más, ¿no? ¿Y este discurso, cuál es tu punto de vista? ¿A qué se debe? ¿Crítica de últimas horas? No, es un discurso que el Intendente estos años anteriores, por otro X motivo, no podía estar. En este 25 de mayo estaba y, bueno, él quería dar el discurso y diciéndole a la ciudadanía, de todos los años que lleva en gestión, que sigue estando, que sigue marcando los destinos y que nosotros, como equipo, apoyándolo para que dirija a la ciudad, ¿no es cierto?, en estos años que quedan, ¿no?, de gobierno. Entre todas las cosas que dijo, anoté una que dijo, la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad y creo que es año tras año, va mostrando a la gestión del Intendente Héctor Laborde, que como todos lo vieron hoy, venimos trabajando para mejorar el corralón, para mejorar las áreas a que corresponde todo lo que es el municipio, en pos y en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, mostrando y viendo que la realidad es esta, que estamos, que estamos comprometidos y que estamos trabajando para el futuro de Vicuña y Maquena, ¿no? Gracias, Robert. No, gracias a ustedes. Feliz 25 de mayo. Igualmente.